46 estudiantes de diversas titulaciones de la UPV han ideado y creado Ignis, el prototipo con el que Hyperloop UPV competirá en la European Hyperloop Week, el paso adelante dado por cuatro de los equipos más exitosos del desafío ideado por Elon Musk para independizarse del mismo y crear un ecosistema europeo destinado a hacer realidad, al fin, el transporte del futuro. Hasta este año se relaciona mucho Hyperloop UPV con la competición de Spaces, con la competición de Estados Unidos y por primera vez hemos decidido llevar un camino paralelo. Hemos empezado a desarrollar la European Hyperloop Week que va a tener lugar en Valencia del 19 al 25 de julio y al final el objetivo de este evento es juntar la competición estudiantil, la competición universitaria con las empresas y sobre todo con las personas, divulgar, generar conferencias, generar opiniones y que no haya nadie en Valencia que vaya caminando y no sepa qué es Hyperloop. Y por si alguien todavía no lo sabe, ¿qué es Hyperloop? Hyperloop es precisamente la ambición de juntar la velocidad de un avión con la comodidad de un tren y juntando esas dos cosas y además buscando sostenibilidad, buscando no tener rozamiento, nace Hyperloop como un tren que funciona en un tubo, en un entorno de muy muy baja presión, prácticamente el vacío. En su camino hacia tal meta, Hyperloop UPV ha creado un nuevo prototipo con avances sin precedentes en la historia del equipo, como su sistema de propulsión con dos motores lineales de inducción capaces de proporcionar hasta 141 kilovatios de potencia eléctrica. Hemos abandonado esa línea de ir a por máxima velocidad con prototipos que pesen poco y con prototipos con mucha densidad de potencia y nos hemos centrado en innovación y en escalabilidad. Entonces por primera vez hemos diseñado y construido entero el sistema de propulsión que está basado en un doble motor lineal de inducción que al final lo que nos permite es tener un sistema de propulsión completamente escalable. O sea, no estamos hablando de que podemos hacer estudios de escalabilidad y estudios de impacto si lo hacemos más grande. Es que el motor que lleva el prototipo ya es completamente aplicable a la idea que tenemos todo de Hyperloop. Junto al sistema de propulsión, Ignis incorpora una red de actuadores neumáticos diseñados para ejercer una fuerza de 2,5 G, un sistema de amortiguación capaz de controlar la estabilidad del vehículo durante todo el trayecto y 30 placas de control que monitorizan el estado de todos los componentes para garantizar la seguridad del prototipo. Orgulloso de sus éxitos pasados, Hyperloop UPV mira con valentía al futuro. Gracias a su talento, el quinto medio de transporte está cada día más cerca. Gracias a su talento.